Hey que tal sean bienvenidos a mi sexto video En el día de hoy voy a jugar con una firma pero voy a tratar de hacer este video Ya me dieron la noticia que no tengo fisura ni partidura de dedo Pues nada chicos voy a jugar con Master para los que juegan y para los que juegan Y hoy ahorita voy a descargar esto con más Les recuerdo para los que a los que ven videos así Por favor sigan a Olga Lucía Olga Lucía Olga Lucía Olga Lucía Y ahora voy a poner ya castellano Les recomiendo es un promo mail para que lo sigan solo tiene un suscriptor que soy yo Y yo te voy a acosar Siganme chico Con más Con más Nada 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 930 mil 930 mil Bueno Bueno Bret 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 Saludos Que le dañé la casita Que le dañé la casita Que le dañé la dimensión Gloria y aquí está el bote y aquí está el bote jess 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 no chato en son flores vamos las monedas vamos no 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 Gracias.